Y dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito que se registró en la avenida John F. Kennedy de la capital. Uno de ellos identificado como Roberto Nova de los Santos, quien por cierto se encuentra en estado delicado y quien viajaba en una pasola. El conductor de la jipeta Hyundai Santa Fe color negro que quedó con dos gomas sobre una jipeta Mitsubishi Montero sufrió golpes leves y responde al nombre de Noel Baez Paredes. Este accidente fue en plena hora pico, por supuesto generó caos y unos taponazos en esta importante vía de la capital.